Para que se modifique parcialmente el código penal, porque hay un vacío respecto a la profanación de cadáveres. Este anteproyecto de ley nace a raíz de este vacío jurídico, por el cual lamentablemente se ha incurrido en este delito. Y esto tiene que ver con los acontecimientos del cementerio mercedario. Ahora bien, queremos que en este código penal se pueda incluir un artículo exclusivo, que precisamente habla de la profanación de cadáveres. Tendría que incluirse un artículo, que sería el 284, que diría lo siguiente. A los que falten al respeto a la memoria de los muertos, transgrediendo los sepulcros o sepulturas, profane un cadáver, feto humano o sus cenizas, o con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años. Ahora también este delito podría ser agravado en un tercio, por lo menos, en diez acápites que hemos colocado. Y este está dirigido precisamente a los servidores públicos. El número siete dice, cuando el que participe en el hecho sea empleado o dependiente de cementerios públicos o privados, o de una entidad que preste servicios funerarios de cremación o de traslado de restos fúnebres o cenizas. Este es el anteproyecto de ley que hemos presentado ante la Asamblea, porque esta sería una modificación parcial de carácter nacional en el código penal. Este vacío, lamentablemente, ahora no permite que se sancione a la gente que ha incurrido en esta profanación y remoción ilegal de cuerpos en el cementerio mercedario. Y si la Asamblea Legislativa trata y aprueba esta modificación parcial, se podrá sancionar de aquí en adelante para quien incurriera en este delito. Lo hemos presentado ya en las últimas horas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ahora también lo queremos hacer conocer aquí en la ciudad de El Alto, porque entendemos que el conducto regular es a través de la Asamblea Legislativa. Hemos solicitado la participación de un diputado también, porque así es como se ingresa, y ahora esperemos que se trate en la comisión pertinente para que sea agendado. No se puede permitir este tipo de irregularidades, ilegalidades. Aconteció en El Alto, pero quién sabe, está aconteciendo tal vez en alguna provincia, en algún otro departamento. Realmente es inaudito lo que está pasando.